Hola, mi nombre es Gabriel Martí Coreana de Abrima, representantes oficiales de Google Apps en el Perú y nuevamente con un tutorial de Google Apps, en este caso un tip para calendar les voy a enseñar como crear espacios para citas esto permite que ustedes puedan compartir una serie de opciones para que los usuarios reserven ya sean clientes, alumnos o grupos de gente que ustedes quieren compartir comparten su calendario y que estas personas reserven espacios dentro de su calendario pero espacios determinados que ustedes van a establecer ¿cómo hacemos esto? por ejemplo, como ven yo tengo un calendario muy ocupado esta semana y tengo aquí disponibilidad para recibir visitas el sábado de 3 a 6 entonces, selecciono todo esto y aquí me sale la clásica ventana para crear el evento pero vamos a esta opción llamada horarios disponibles y acá dice, ¿qué son los horarios disponibles? son los horarios disponibles donde otras personas pueden reservar formaciones en tu calendario era lo que les mencioné, ¿no? entonces vamos a crear un calendario vamos a poner título disponibilidad para reuniones aquí en agregar invitados puedo agregar otras personas puedo invitar a personas a que puedan poner la cita bueno, aquí la franja horaria que ya le establecí anteriormente y aquí el tipo cuando es mostrar como un único horario disponible quiere decir que dentro de esa franja las personas van a poder seleccionar este libremente si quieren 30 minutos, una hora o más tiempo pero si yo quiero establecer franjas determinadas o sea, solo espacios determinados de tiempo le pongo esta opción, ¿no? y en este lugar se lo voy a poner 30 minutos en donde, bueno, pongo si es en mi oficina o en algún lado en particular y una descripción y lo guardo ahora, esto yo lo veo así en mi calendario, ¿correcto? ¿cómo lo veo a una persona? yo a una persona le envío este link, ¿no? si una persona entra y ven mi horario, ¿no? pero ven todo con todo con opciones que yo no puedo reservar, ¿no? pero aquí ya van a poder seleccionar dentro del rango que yo puse y que yo puse 30 minutos la opción en qué horario quieren hacer una reserva, ¿no? de cita que yo he establecido y de esta manera podemos, este utilizar esta opción, ¿no? que me parece súper práctica y aquí ya la persona, ¿no? que desea, este reservar una cita y a poner los detalles, ¿no? bueno, esto sería todo por hoy próximamente les tendré nuevos tutoriales de Google Apps saludos